Mire, suélteme en banda, porque tengo para decir una cosa, que si yo... La indignación fue la que produjo que Yajaira Estela de la Rosa decidiera grabar los videos luego de que en noviembre del año pasado las autoridades derribaran la casa donde llevaba varios años viviendo junto a sus cinco hijos. Después que mi madre la sacan, tumban todo para afuera, la anda buscando meterla para meter la presa, mi mamá nos roba, nos atraca, mi mamá lo que trabaja. Y así como ya lo dijo en el video, que dio mucho p***o, pase a su casa, me duele y es mi madre. Ari Alberto Madé Estrella, hijo de la señora, indica que su familia ha sido objeto de maltratos por parte de agentes de la Policía Nacional. Al hermano mío, Alexander Madé Estrella, ellos la agarran, lo sacaron de mi casa dándole galleta y trompa para que viva mi mamá. Mi mamá tuvo que subir un video como a la media hora, porque si no subo un video, lo matan. Y son unos abusadores, que la dejen tranquila, porque si no la dejan tranquila, le voy a decir algo, mi mamá y mi mamá. En tanto, otras personas que viven en el área manifestaron que no están dispuestos a correr con la misma suerte. Está bien, vivimos en la orilla del río, pero porque vivimos en la orilla del río, nosotros no somos perros y ahí nosotros no pagamos alquiler. A mí no me han dicho que me van a dar nada. Ellos me la quieren tomar y déjame la calle con tres niños sin pay. Miembros de juntas de vecinos y de la Comisión de los Derechos Humanos expresaron que se mantendrán vigilantes para evitar que Urbe siga derribando casas en el sector Los Guandule. Los moradores de ese sector dijeron que desde ya se están organizando para en los próximos días realizar manifestaciones en contra de los desalojos. Elvis Castro, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.